A partir de ahora comenzaremos con la clase número 1 de Teología Bíblica. En estas clases veremos juntos las lecciones de Teología del Antiguo Testamento y Teología del Nuevo Testamento. Los estudiantes pueden entrar a nuestra página web en la parte de los libros y complementar con las traducciones escritas de Teología Bíblica. Hoy hablaremos de la parte introductoria de la Teología Bíblica. ¿En qué sección de Teología se encontraría la Teología Bíblica? Existen cuatro secciones en la Teología en general. Primero, Teología de Comentarios o Exegética. Después, la Teología Histórica. Luego, Teología Sistemática y Teología Práctica. Así que esta teología corresponde a la Teología de Comentarios o Exegética. Ahora veamos acerca de la definición de Teología Bíblica. Es el estudio que trata el desarrollo de las revelaciones de Dios que están contenidas en la Biblia. Es el estudio del proceso del desarrollo de las revelaciones de Dios, su revelación. O sea, es el estudio que trata de lo que se ha revelado por obra de Dios. Dios entregó al hombre su revelación. Es el estudio de investigación de estas revelaciones por medio, progreso histórico y unidad teológica. O sea, la Teología Bíblica es estudiar la Biblia teniendo en cuenta el progreso histórico. Progreso histórico significa que la revelación de Dios se va ampliando cada vez más por toda la Biblia. Por ejemplo, significa que va progresando de Génesis a Éxodo, a Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, etc. Y concluye en Apocalipsis en la Teología del Nuevo Testamento. Y al final, esta revelación, centrado en Cristo, alcanza su punto culminante por medio de Jesucristo. La revelación tiene su unicidad. Dios reveló estas profecías por medio de diversos profetas y estas son las palabras de Dios. También, la palabra de Dios vino por medio de Cristo. Al final, todo se unifica completamente en Jesucristo. Primero, la Teología Bíblica del Antiguo Testamento examina el progreso de la revelación del Antiguo Testamento que se orienta hacia el cumplimiento de la redención en Cristo. Investiga cómo la revelación del Antiguo Testamento se doctrina en palabra. También, investiga todo lo relacionado con los actos y ceremonias de santidad necesarias para la vida religiosa. Y también, investiga todas las instituciones y el contexto social e histórico. Ahora, hablaremos acerca de las características de la Teología Bíblica. Primero, la Teología Bíblica le da importancia a las progresivas históricas que aparecen durante el proceso del recibimiento de la revelación. El acto de la revelación se cumple en forma continua durante un largo periodo de tiempo. La Teología Bíblica estudia el proceso de la revelación especial de Dios. Estas revelaciones especiales tienen relación estrecha con la obra redentora de Dios. Por lo tanto, podemos decir que estas revelaciones especiales son revelaciones de redención. Estas revelaciones de la redención tienen comienzo originalmente en el Evangelio. Es decir, está diciendo que Cristo vendrá del linaje de la mujer. Por eso, Dios fue agregando revelaciones en cada tiempo. Tiempo de Patriarcas, tiempo de Moisés. Y con la venida de Cristo, Hijo de Dios, llega a la culminación todas las revelaciones. Segundo punto, acerca de las características de la Teología Bíblica. Significa que la Teología Bíblica se cumple, se realiza verídicamente dentro de la historia. Trata los hechos reales de la revelación dentro de la historia. Por ejemplo, la crucificación y resurrección de Cristo fue un hecho real en la historia. La cruz y la resurrección de Jesús tienen especial significado en estas revelaciones. Nuestro Jesucristo se hizo carne dentro de la historia. Jesús vino encarnado en cuerpo mortal. Se encarnó dentro de la historia. Tercero, la Teología Bíblica tiene una relación orgánica integralmente. Contiene perfección orgánica. Por eso, podemos decir que la redención y la revelación tienen obras en común. Cuarto, muestra el avance de la revelación que va progresando hacia el propósito. Es decir, que avanza progresivamente hacia el propósito. El final culminante de la obra de la revelación es Jesucristo. Ahora, examinemos acerca de la Teología Bíblica del Antiguo Testamento. Se orienta hacia la perfección, consumación de la redención en Cristo. Por eso, se dice que la revelación del Antiguo Testamento se va avanzando progresivamente. Para el estudio de las revelaciones del Antiguo Testamento debe tener en cuenta cinco detalles. Primero, que el material de estudio para la Teología del Antiguo Testamento sea la Escritura del Antiguo Testamento. Primero, nosotros debemos usar las Escrituras del Antiguo Testamento para investigar las revelaciones del Antiguo Testamento. Segundo, detalle que debe tener en cuenta es que son revelaciones de Dios. O sea, significa que estas revelaciones no se busca a Dios desde el hombre, sino que viene de Dios al hombre para mostrarlo. Tercero, significa que mantiene la unidad. Cuarto, el Antiguo Testamento fue escrito durante mil años, pero en todo el Antiguo Testamento, al igual que el Nuevo Testamento, mantiene la unidad sin contradicción en medio de diversidades. Cuarto, fue progresando acorde a la época. Significa que hay progreso histórico. Quinto, que es redentora. Dios, como dispuso la salvación del hombre, así ha ido poniendo en práctica. Dios dispuso salvar a los pecadores. Por eso, perfeccionó la salvación por medio de Cristo. Hablaremos un poco acerca de la historia de la investigación de la teología bíblica del Antiguo Testamento. Antiguo, fue época antigua y medieval. Se encuentra Ireneo, es quien puso la base de la teología eclesial. Fue padre y teólogo bíblico. Entre las revelaciones progresivas de Dios descubiertas, enfatizó la unidad. Utilizó una dialéctica y enfatizó la unidad básica del Antiguo y Nuevo Testamento. Luego está Orígenes, de la Escuela de Alejandría. Esta persona pertenece a la Escuela de Alejandría. Se esforzó para encontrar las doctrinas del cristianismo como una forma simbólica en el Antiguo Testamento. Por eso, él quiso interpretar al Antiguo Testamento como alegoría. Alegoría. Se esforzó para interpretar la alegoría. Por eso, es débil el concepto histórico en esta escuela. Contrario a ellos, se encuentra la Escuela de Antioquía. Ellos reconocen la historicidad de las revelaciones del Antiguo Testamento y se enfocaron en la investigación histórica de las partes de la Biblia. Además, esta escuela se enfocaron en la interpretación de cada una de las palabras, interpretación literal. Ahora hablaremos acerca de Agustín. Agustín. Agustín enfatizó en la progresión histórica desde el Antiguo Pacto al Nuevo Pacto. Escribió el libro llamado La Ciudad de Dios. Agustín enfatizó en el Antiguo Testamento como la promoción de la vida espiritual. Trataron de sostener la idea de nación teocrática de la Iglesia al Antiguo Testamento. Y siguiendo la doctrina del Comentario de la Biblia, realizaron interpretaciones diferentes. Realizaron interpretaciones subjetivas. Especialmente personas como Tomás de Aquino no pudieron desligarse del rango filosófico escolástico. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino no pudo salir del rango de la filosofía escolástica. Ahora veamos época de reforma religiosa. En esta época, la absoluta soberanía de la Biblia fue el origen de la reforma religiosa. Ellos exaltaron la autoridad bíblica. Y los reformadores estudiaron mucho la lengua hebrea. En cuanto a la interpretación bíblica, dieron más importancia a la interpretación literal. En esta rama se encuentran Martín Lutero y Juan Calvino. Martín Lutero y Juan Calvino. Lutero realizó la interpretación de la Biblia discerniendo claramente la ley del Evangelio. Y Lutero no olvidó la importancia de los elementos históricos. Por eso, enfatizó que la fe debía estar construida sobre la historia. Por lo tanto, Lutero enfatizó la vida de fe centrada en Cristo. Luego está Juan Calvino. Enfatizó que la nación teocrática del Antiguo Testamento debía ser el modelo y tipo del reino de Dios que va moldeando la Iglesia. Juan Calvino puso como base la de interpretar históricamente al Antiguo Testamento. Él exaltó la autoridad de la Biblia y se esforzó para revelar esa voluntad. Ahora hablaremos acerca de los principios de la teología bíblica. Primero, acerca de la existencia de las revelaciones. El ser humano no puede conocer a Dios con sus conocimientos. Solamente puede conocer a Dios acorde a la revelación de Dios. La Biblia muestra claramente que Jesús es el intermediario. Mateo capítulo 11, versículo 25 al 27. El intermediario es el que Dios le ha dado el absoluto poder de intermediar. Es el que nos une con Dios. En Mateo capítulo 11, versículo 25, dice que Dios es el soberano de toda la creación. Dios es el único, absoluto Dios. Segundo, todo esto lo ha escondido a los sabios e inteligentes, pero le reveló a los niños. Por eso, no se puede conocer para nada a Dios con la sabiduría humana. Solamente aquel que es humilde como niño y recibe con inocencia la revelación de Dios, puede conocer a Dios. Por eso, habla de la importancia de un intermediario absoluto. Jesús es el que ha recibido toda la absoluta autoridad de Dios. Solamente mediante Jesús se puede llegar a conocer a Dios y recibir la salvación. Es decir, de ninguna manera puede recibir salvación por medios humanos, ni puede conocer a Dios, ni creerle en Él. Ahora, comentaremos acerca de la importancia de la necesidad de la contemplación de la dependencia de la revelación. El hombre por sí mismo no puede conocer a Dios. Por eso, Dios nos salva utilizando método insensato de la evangelización. El hombre no puede llegar a la salvación por sus propios autoconocimientos. Los autonomistas creen que están en el mismo lugar que Dios. Es una ideología que menosprecia a Dios. Estos liberales que menosprecian a Dios jamás podrán encontrarse con Él. Ellos nunca podrán conocer a Dios. Por ejemplo, la epistemología griega, la filosofía oriental, el confucianismo chino o el taoísmo, etc. Todos ellos son considerados autonomistas. Por eso, estas ideologías, si no son dualistas, son panteístas. Por eso, los filósofos griegos no pudieron conocer al Dios absoluto. La principal idea filosófica griega fue la filosofía de Platón. Platón fue mitad teoteísta. Esto es que cree que creen en Dios y parecen aceptar al Dios. Por eso se dice mitad teísta. Dice el hombre, dice, el hombre puede comprender la eternidad de su capacidad. Con su autosuficiencia puede entrar en ese mundo eterno, al mundo de más allá. Al final, esto también es teología de los autonomistas. Segundo, resultado del pensamiento dependiente revelación. Significa que solamente se puede recibir la salvación por medio de la revelación. Dios se muestra a sí mismo por medio de la revelación. La Biblia habla de la religión sobrenatural. Enfatiza que solamente Dios es quien tiene la absoluta soberanía. Por lo tanto, todas las personas están bajo la absoluta soberanía de Dios. Dios intervino sobrenaturalmente en la salvación de la humanidad. Por el pecado cometido en el jardín del Edén, se rompió la relación de Dios con el hombre. Pero Dios no desechó a la humanidad, y por medio de intervención sobrenatural, se alegró de salvarnos. Por lo tanto, esta salvación es revelación de Dios hacia la humanidad. Así, el hombre llega a conocer a Dios. Dios se mostró en distintos aspectos. Juan capítulo 4, versículo 22. Por ejemplo, Dios se apareció a los patriarcas. Se reveló por medio de profecías y señales. Culminando todo en la Biblia. Estas revelaciones fueron transmitidas por método de la tradición. Tradiciones. Fue pasado de generación a generación por medio de la tradición. Por eso, los contenidos de las revelaciones tienen verdades históricas. Es cristocéntrica. La encarnación de Jesús. Sufrimiento. Muerte. Resurrección. Y ascensión de Jesús. Así ha ido cumpliendo históricamente las revelaciones progresivas. Y ha dejado registrado estas revelaciones en la Biblia. Romanos capítulo 15, versículo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. La Biblia no es solamente escritos históricos, sino es la palabra de Dios viviente. Veamos ahora acerca de la perspectiva bíblica. La perspectiva bíblica de Jesús. Juan, capítulo 10, versículo 34 al 36. Llamaron a las personas que recibieron la palabra de Dios, dioses. Así, por medio de un solo versículo, el versículo 34, reconoce la autoridad de la Biblia. Ahora, aprueba la autoridad total de la Biblia. Significa que la Biblia entera no tiene errores. Jesús creyó que la Escritura es inspirada completamente por Dios. Es palabra de Dios. Juan, capítulo 5, versículo 39. La Biblia habla de Jesús. Después, hablamos de la perspectiva bíblica de los apóstoles. Los apóstoles, al citar la Biblia, dijeron, él dijo, esto es considerar a la Biblia como la palabra de Dios. Romanos, capítulo 15, versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Efesios, capítulo 4, versículo 8. Hebreos, capítulo 1, versículo 5. Luego, testimonio de Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La Biblia ha sido inspirada por Dios. Pedro también testificó, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Dijo, tenemos una profecía más excelente. Ahora veamos perspectiva bíblica en la era de las iglesias. La era de los padres de la iglesia. Los padres reconocieron que cada una de las palabras de la Biblia fue inspirada por Dios. Policarpo consideró a la Biblia como la voz máxima. Policarpo dijo, la Biblia es la voz máxima de autoridad. Policarpo dijo, como la Biblia ha sido manifestada por medio del Espíritu Santo y es palabra, es perfecta. Los escritores del Evangelio son compañeros con el Espíritu Santo. Por eso, esos vocabularios no tienen errores. Luego, Agustino. Agustino afirmó, la Biblia es excelente y está establecido con la autoridad máxima del cielo. Agustino pensó que las palabras de la Biblia tienen la autoridad absoluta. Ahora, veamos la perspectiva bíblica de la iglesia presbiteriana. En el Credo Presbiteriano, artículo 1, dice, La Biblia entera es palabra de Dios. Afirman, es la única ley infalible y precisa para las obligaciones y la vida espiritual. Esto ha sido basado en la confesión de fe de Westminster, que es la base para las iglesias presbiterianas. Ahora, perspectiva bíblica de Calvino y sus seguidores. Esta persona enfatizó en el origen divino de la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, enfatiza el origen divino de la Biblia. Después, Hermann Babing, otro calvinista, enfatizó en la inspiración literal. Significa que cada letra de la Biblia fue inspirada. Se dice de inspiración literal porque cada palabra fue inspirada por Dios. Nosotros creemos en la inspiración literal y la inspiración orgánica. Creemos en la inspiración literal y la inspiración orgánica. Cada palabra de la Biblia ha sido inspirada. La Biblia está viva y es la palabra eterna que todavía sigue hablando al pueblo de Dios de manera viva y eficaz. Babing enfatizó en la infalibilidad de la Biblia. Luego aparece Abraham Kuiper. Él afirma que la Biblia es la fotografía de la palabra de Dios. Enfatizó en la absoluta inspiración y autoridad de la Biblia. Pero luego aparecieron teología que hablaron erróneamente acerca de la Biblia. Comenzaron a afirmar con ideas erróneas. Los teólogos liberales. Primero, antiguos movimientos liberales. Están Harnack y Hellmann. Ellos están centrados en ellos. Comenzó a surgir este movimiento teológico equivocado. Ellos no reconocen a la Biblia como la palabra de Dios, sino que afirman a Jesús como un personaje moral y no Dios. Luego surgieron el movimiento de construcción. Movimiento de construcción. Este movimiento se encuentra Dibelius y Bultmann. Especialmente, ellos desarrollaron su doctrina contra los evangelios sinópticos. Por ejemplo, Mateo, Lucas y Marcos han sido elaborados sobre la base del documento Q. Por eso, la escuela de críticos no reconocieron los actos sobrenaturales de la Biblia. Ellos pensaron que los actos sobrenaturales fueron añadidos por otras personas más adelante. Por eso, no creen en la Biblia. Después viene el neoconservatismo. Neoconservatismo. Ellos no creen en la Biblia como la palabra de Dios en sí. Ellos criticaron el que no creyeran en los apócrifos como la Biblia. Ellos afirman que los apócrifos también son partes de la Biblia. Por eso, ellos no reconocieron la Biblia como la Escritura. Pero en la Biblia dice claramente que la palabra fue escrita por inspiración de Dios. Después, veamos desde la perspectiva de Carl Barthes. Carl Barthes, en cuanto a los contenidos positivos, no creyó la Biblia como la palabra de Dios. Carl Barthes, afirmó que la Biblia debe estar separado con las revelaciones en sí. Por eso, afirmó que la revelación en sí y la Biblia no se puede equiparar. Él afirmó solamente que las revelaciones absolutas solo existen en las prehistorias. Solo existen en la prehistoria. Por eso, la Biblia actual se introduce en la historia actual por la gente. Por eso, afirma que tiene errores. Por último, hablaremos acerca de crítica superior. Se encuentra crítica superior y crítica inferior. Aquí, crítica inferior se trata de crítica textual. Es decir, estudia el texto. Pero la crítica superior está equivocada. La crítica superior investiga si la palabra de la Biblia textual es creíble los contenidos. Pregunta, ¿es creíble los contenidos de los autores y fecha del escrito? Es decir, ¿qué dudan de la palabra textual de la Biblia? Este movimiento criticismo se ha hecho más vigoroso entre los siglos XVIII y XIX. Los personajes de este movimiento fueron Asturk, Wollhausen, Driver. Pero después, por medio de los descubrimientos arqueológicos, descubrieron que sus afirmaciones estaban equivocadas. Y entre los mismos estudiosos de crítica superior, no se han unido en sus afirmaciones. Se critican entre ellos. Por eso, ellos afirman que el autor del Pentateuco no es Moisés. Y el libro de Josué también afirma que fue escrito por varias personas. De esta manera, ellos no reconocen cada libro de la Biblia. Por ejemplo, acerca de Jonás, personas como O. Esferl afirma que fue una mitología. Esferl. Pero nosotros no podemos aceptar sus afirmaciones erróneas. Por ejemplo, Jonás fue un personaje real y profeta del Antiguo Testamento. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. También Jesús reconoció el caso de Jonás como un hecho históricamente real. Mateo, capítulo 12, versículo 39. Mateo, capítulo 16, versículo 6. Lucas, capítulo 11, versículo 29 al 32. Por lo tanto, nosotros no podemos comprender las críticas que hacen estos críticos superiores. Nosotros no podemos aceptar sus afirmaciones. La Biblia es palabra de Dios. Palabra inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia es palabra de Dios, eficaz e infalible. Es verdad inmutable. Esta Biblia es palabra acerca de Jesús. Nosotros conocemos a Dios por medio de la Biblia. Y creyendo en Jesús, recibimos la salvación. Concluimos con la clase número 1 de Teología Bíblica. Muchas gracias.